¿Y qué tal? Jero aquí. El día de hoy para hablar contigo de uno de los mayores poderes que hay dentro del mundo de las dinámicas sociales. Si entiendes al principio que te voy a compartir el día de hoy, lo que es posible para ti en el mundo social va a verse expandido a una duodécima potencia. Realmente te voy a compartir uno de esos secretos que a mí me hubiera ahorrado seis años de práctica diaria, de estar yendo a antros, de estar yendo a fiestas, de estar yendo a eventos de networking sociales para dominar esta habilidad social. Y es la habilidad de la inmutabilidad emocional. Entiende esto, a partir de que comprendas este principio y lo adecúes a tu vida, va a haber un antes y un después, porque no sólo va a cambiar tu comprensión de cómo funcionan las cosas, sino el poder que tienes para ejecutar y transformar el universo que te rodea. Espero que realmente estés emocionado, emocionada o emocionade, porque el día de hoy vamos a acelerar la evolución de tus poderes sociales. Yo soy Jero Chronicot, mentor de coaching ontológico, habilidades y dinámicas sociales. Y este es un espacio que va a acelerar tu evolución. Bueno, nos vemos allá arriba. ¿Qué tal? Yo soy Jero Chronicot, guía de la experiencia humana que busca generar un manual digital que te ayude a llevar tu mente, tu persona y tu grado de éxito social al siguiente nivel. El día de hoy para platicar contigo sobre un tema súper, súper importante que es la inmutabilidad emocional. Y es esa parte donde tú realmente comienzas a tener poder sobre ti mismo, sobre ti misma, sobre ti misma. En la vida nosotros comúnmente vamos reaccionando a todo. Tú te despiertas porque suena la alarma de tu celular que de cierta forma tú programaste y en ese momento en el cual tus ojos se abren porque empieza un sonido, ya estás reaccionando a un programa. Un programa que en este momento tú elegiste para despertarte, ¿no? Y tu reacción es una inestabilidad emocional quizás de necesidad de despertarte. Bañas, haces tus cosas, comes algo y tomas un café que va a hacer que haya una reacción interna, fisiológica, química que transforme todo tu cuerpo, que realmente eleve tu energía produciendo mucha dopamina. Después de eso sales a la calle, sacas el celular, scrolleas un rato, te das vueltas por aquí y por allá y empiezas a reaccionar quizás a fotografías de Instagram, quizás a algún video, algún ad o quizás simplemente a ver lo que te gustaría tener y no tienes y tienen otros. Durante este proceso además vas pensando en cómo lo que otros están haciendo te afecta a ti, ¿no? Y mientras todo esto sucede al mismo tiempo, estás reaccionando a toda la publicidad que los medios te avientan a la cara. Todo esto genera que tu cuerpo cada segundo esté produciendo distintas emociones que te llevan de un lado al otro, una montaña rusa emocional sobre la cual tú no tienes control. Ahora, todo esto te lo estoy pintando para que entiendas un poquito cómo reaccionas, ¿no? A tu alrededor. Reacciones a lo que escuchas, a lo que ves, a lo que hueles, a lo que sientes, a lo que imaginas. Y muchas veces todas estas reacciones son involuntarias o están preprogramadas por un agente externo a ti. Ya sea este, la religión, los medios de comunicación, la educación escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Tus emociones de cierta forma están condicionadas para reaccionar de una forma determinada hasta ante un estímulo preestablecido. Piensa que antes de que tú nacieras ya había marqueteros estadounidenses y en prácticamente todos los países haciendo propaganda y haciendo test psicológicos para aprender cómo realmente entregar mensaje de tal forma que hicieran un coco wash. Ya fuera este el que pueden hacer a través de regímenes ideológicos en los cuales todos tienen que pensar igual y tener la misma cosmovisión, o ya sea este uno en un ámbito más escolar, o uno en un ámbito de valores, o uno en un ámbito de familia. Antes de que tú nacieras ya había alguien encargándose de crear toda una serie de procesos dentro de este sistema que mantuvieran a tu persona desde tu nacimiento entretenido, buscando el premio y evitando el castigo, buscando el placer y escapando del dolor. Ahora, según tu grado de voluntad sobre la vida, más vas a poder hacer porque más dolor vas a estar o vas a tener la voluntad de sentir con tal de evolucionar. Quieres ponerte fuerte, tienes que romper capas musculares para que crezca una nueva. Quieres aprender, tienes que romper paradigmas, romper viejas formas de pensar para tener alcance a nuevas. Para que tu alcance llegue a nuevas formas de percepción. Ahora, en este proceso una de las cosas más importantes y es a lo que vamos con el vídeo de hoy es esta inmutabilidad emocional que es el poder que puedes desarrollar, es de lo primero que le enseño a la gente en los talleres completos que hacemos. Es ese poder, esa habilidad de no reaccionar a tu entorno. ¿Qué quiere decir esto? En vez de que haya causa y efecto, tú eres estimulado por algo externo y decides no reaccionar. Te mantienes. No importa que esto sea una agresión, que esto te genere un dolor físico, mentalmente y emocionalmente tienes acceso a una parte de tu cerebro que te da control sobre tus emociones y sobre tu respuesta. Por lo tanto, en vez de reaccionar como se espera que lo hagas, tienes un proceso por el cual filtras qué es lo que está pasando, piensas cuáles son las variables de acciones que puedes tomar para ejecutar y cuál es la respuesta o reacción que podrías tener de cada una de estas. Piensas, ¿qué pasaría si hago esto, esto, esto y esto? Ves todas tus opciones y luego respondes según el fin que tienes, el resultado que quieres sacar de toda esta dinámica, ¿sabes? ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando hablamos de esta reacción o inmutabilidad emocional, estamos hablando de muchos niveles. Estamos hablando por un lado del nivel más superficial, ¿no? Cómo reaccionas a tu entorno momento a momento. En una conversación o una dinámica social estamos hablando de qué tanto poder tiene una persona sobre ti y qué tanto poder ejerces tú. ¿Qué quiere decir esto? En una conversación aquella que tiene, aquella persona que tiene mayor capacidad de comunicar una idea y que cree en su idea con mayor solidez, tiene la tendencia a jalar al resto de la gente a su realidad. Si tú aprendes a no reaccionar a lo que está pasando en el mundo externo y mantenerte en control de tu mundo interno, lo que va a pasar es que vas a empezar a vivir dándole mayor poder a tu mundo interno y tu mundo interno se va a manifestar en el mundo externo y va a empezar a transformarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar un estímulo externo, tú no vas a reaccionar, sino que vas a elegir qué es lo que quieres que pase según tu voluntad y vas a actuar buscando que tu voluntad o tu resultado deseado se cumpla. Emocionalmente esto se traduce a que alguien puede llegar a gritarte y agredirte y tú en vez de entrar en el mismo estado de... Te haces un paso atrás y dices, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo entiendo, me parece muy bien. Y no importa que tanto quieras gruñir, te mantienes. De otra forma, puedes jugar con esto, ¿no? Puedes llegar y compartir una idea desde una emoción que no es congruente con la idea y darte cuenta como al... O sea, entienda esto. Si tú me platicas cómo te asaltaron ayer en la tarde, me lo vas a platicar con miedo, con adrenalina, con frustración, con impotencia, con muchas emociones muy fuertes y en su mayoría negativas. Si me cuentas cómo conociste el amor de tu vida y tuviste la experiencia más explosiva, me lo vas a contar también con lujo de detalle en cuanto a sensaciones. Pero si me cuentas cómo te asaltaron ayer, sería muy poco congruente que me lo digas con una energía súper positiva y una sonrisa. Cuando hablamos de inmutabilidad emocional, hablamos de que no importa qué pase en el mundo externo, tú aprendas a desarrollar tal poder sobre ti mismo que el mundo pueda estar quemándose, puedas estar sintiendo realmente dolor físico y aún así emocionalmente tú estés en control, mentalmente tú estés en control y físicamente tú estés en control de lo que pase para que no importa qué tan fuerte sea este dolor, tú estés en control y permanezcas con la sonrisa de póker como la Mona Lisa. ¿Y qué pasa? Que no sólo es fake it till you make it till you become it, ¿sabes? Realmente si tú tienes suficiente voluntad, disciplina y poder interno para mantener con una sonrisa aunque tu piel se esté quemando y tengas así la carne viva al fuego lento, vas a decirle a tu cerebro que todo está bien y tu cerebro en vez de generar cortisol y generar resistencia y sufrir en el dolor va a generar los químicos internos que te hacen sentir placer, entonces vas a morir incendiado pero sin inmutarte un poco. Si mentalmente siquiera puedes crear esta imagen, la de estarte quemando sintiendo el dolor físico pero mentalmente yendo a un espacio de aceptación y rendición total, vas a realmente darte cuenta de lo que puede ser el poder de la voluntad sobre el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando dejas de reaccionar al mundo interno es real que el mundo, cuando dejas de reaccionar al mundo externo y empiezas a responder dejando de ser el efecto a los estímulos externos y empezando a volverte el estímulo del cual todo se despliega, el mandala, ese punto central del cual todo empieza a surgir, te das cuenta de que el mundo puede girar a tu alrededor literalmente si así te lo propones. Y para hacer esto literalmente lo que tienes que hacer es primero que nada dejar de reaccionar al mundo externo, segundo entender las leyes por las cuales funciona el mundo externo y toda la naturaleza que tiene este, y después una vez que entiendes los diferentes niveles psicológico, atómico, físico, biológico, bioquímico, etc, 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 y claro toda la parte estratégica, logística, social, cómo funciona la psique colectiva, entonces puedes empezar a ver cómo está programada la sociedad, cómo estás programado tú y empezar a ejecutar desde un espacio en el cual tú seas la acción y el exterior reaccione a ti, donde tú seas el estímulo y el mundo externo empiece a responder a ti, en vez de que tú estés todo el tiempo reaccionando al mundo externo. Entonces tu conciencia sube de una víctima que no tiene poder sobre lo cual sientes, sobre lo que piensas, sobre lo que le sucede y sobre lo que hace a convertirte en el amo de ti mismo, en una persona responsable y con el poder para controlar cómo responde internamente y externamente, con el poder de elegir nuevos hábitos, porque eso también es magia para tu cuerpo, si decides que cada mañana te vas a despertar todo puteado, odiar al mundo y así porque no quieres disfrutar de este día de vida, es tu problema, pero si tú así lo eliges puedes despertarte y enseguida activación con pranayama, sabes usar métodos de respiración que alteran tu cuerpo fisiológicamente para activar tus neuronas y todos tus sistemas internos. Tenemos aquí listas de reproducción con un curso entero que estoy haciendo paso a paso de principiante avanzado de pranayama y de muchas otras cosas ya de control sobre tu sistema nervioso, pero aquí está, no hay excusa. Por eso este es el centro de actualización sistémica, este espacio está hecho para eso, para actualizar todo tu ser integralmente, para que mentalmente te fortalezcas, para que personalmente tengas una identidad sólida y poderosa y para que externamente tengas las habilidades sociales y comunicacionales para ejecutar transformando el mundo que te rodea para lograr que éste sea tu visión manifestada en la realidad visible y física, que al final es una extensión de la realidad mental ya que todo lo que ha sido creado primero fue creado en la mente de aquel que lo hizo, del arquitecto. Pero bueno, quiero que entiendas con esto que tú puedes empezar a guiarte. Puedes desde que te despiertas empezar a elegir tener pensamientos positivos, pensamientos dirigidos hacia lo que te emociona y hacia lo que no quieres que pase, ¿sabes? Así te creas a ti mismo la necesidad de moverte. Puedes empezar a usar tus pensamientos para generar emociones, que es esta parte donde la bioquímica se siente sensacionalmente en tu cuerpo, emociones positivas, hacerte responsable y ponerte a cargo de guiarte, de ser tu propio coach, de ser la voz en tu cabeza que dirige a la máquina biológica que es tu cuerpo, hacia la luz, hacia la meta, hacia el resultado. Y entonces en este proceso empezar a guiar y darte cuenta que si empiezas a guiar tus emociones, empiezas a guiar tus pensamientos, también vas a poder empezar a entender cómo guiar las dinámicas sociales, cómo tú tienes el poder de llevar la cosa, de dirigir. No puedes dirigir a otras personas, no puedes guiar a grupos si no sabes guiarte. Si no sabes generar emociones en ti, no las vas a poder generar en otros. Pero bueno, ese ya es todo otro tema del cual ya también sabes que aquí hablamos mucho de cómo sentir emociones poderosas, generarlas en ti a través de el control y el dominio sobre tus cinco sentidos, tu mente y tu cuerpo y tu persona, para después dirigirla hacia lo que quieres conseguir, hacia ese resultado jugoso que quieres tener entre tus manos. Finalmente, cuando empiezas a elegir qué quieres hacer y cuando empiezas a controlar tus emociones, pasa lo último, lo más poderoso que es esta parte donde empiezas a tener poder racional sobre tu cuerpo emocional. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente tus pensamientos siguen a tus emociones y tus emociones son reacciones al exterior, por lo cual tus pensamientos de cierta forma están reaccionando al exterior. Cuando tú empiezas a generar pensamientos y te empiezas a ser realmente responsable sobre lo que piensas y sobre dirigir con tu pensamiento tus emociones, te das cuenta de que hay una balanza donde de cierta forma de este lado están las emociones y de este lado la razón. Y es como si los caballos que llevan la carroza que es tu cuerpo estuvieran siempre del lado de las emociones y de pronto empiezan a tornarse del lado de la razón. Por lo cual, en vez de que la razón siga a las reacciones emocionales, las emociones que sienten empiezan a seguir a tu mente. Tu mente empieza a usar el pensamiento racional para dirigir las emociones. Y esa creo que es la única forma, la forma última de llegar a la iluminación, de entender realmente el peso de la entropía y la existencia y tener control sobre tu cuerpo físico para poder trascender todas estas barreras existenciales y pasar al siguiente nivel de conciencia e inteligencia, que ya es ese punto donde mentalmente tú ya tienes control inclusive hasta sobre lo que pasa en tu cerebro a nivel genético, bioquímico, neuroeléctrico, ¿sabes? Pero bueno, esos ya son otros temas que ya hemos tocado y que seguiremos tocando. Finalmente, yo te invito a eso, a darte cuenta de que estamos pasando a un despertar masivo, a un espacio que nunca antes se había dado, donde toda la gente está empezando a cuestionar mucho más los viejos paradigmas y a romperlos. Donde ideas religiosas, ideas personales, ideas universales de que se trata todo esto que es existir, que han perdurado por miles de años, se están rompiendo. Y a espacios donde el balance de poder también está cambiando. Yo te invito a que ayudes a que la balanza se vaya hacia la conciencia, a que tú empieces a despertar y tornar toda tu vida hacia allá. Y lo que te propongo es obviamente permanecer aquí en casa, el centro de actualización sistémica y avances de este espacio, esta plataforma creada para llevar tu mente, tu persona y tu éxito social al siguiente nivel. Y también tu conexión espiritual, de lo cual ya hemos hablado y estamos hablando cada vez más porque también voy a empezar a abrir muchas cosas que antes no abría lo público, no compartía tan abiertamente. Pero bueno, finalmente te invito a que aprendas a que tu neocórtex, la parte racional de tu cerebro, guíe a tu cerebro límbico, esa parte emocional, a que realmente evoluciones. Porque si tú evolucionas, un porcentaje de la humanidad total está evolucionando. Y si tú te elevas, elevas a los que te rodean. Y si poco a poco todos nos empezamos a elevar, vamos a evolucionar y actualizarnos como especie con menos dolor porque la actualización siempre trae muchas pérdidas. Pero va a ser de la forma más ligera, fluida y encaminada hacia la luz posible y no hacia el orden tiránico, ¿sabes? Pero bueno, finalmente te invito a que te suscribas. Y ojee sus meses en mi libro Apoteosis, El Camino del Swami, que puedes leer gratis en Kindle. Aquí abajo te dejo los links. También puedes comprarlo a través de Amazon en pasta gruesa. Y nada, te dejo libros recomendados para estos días que hay que estar en más solitud y uno tiene más tiempo y finalmente me despido. Juntos estamos ayudando a acelerar la evolución. No solo tuya, no solo mía, sino de toda la raza humana. Deja tus comentarios y dudas aquí abajo y permanece sintonizado porque poco a poco nos estamos llevando a casa. Nos vemos allá arriba. ¡Suscríbete al canal!